Para mí representar a la Junta Andalucía, en concreto para mí representar al deporte andaluz, eso es algo que me excita, me motiva, yo creo que he sido una persona, he sido un deportista que he llevado el nombre de Jaén o el nombre de Granada, que me hice ciclistamente, me hice también en la ciudad de Granada, creo que los andaluces todo el mundo sabe quién es Manolo Beltrán o Triqui y para mí es algo que eso me motiva tanto y me llena de orgullo y de satisfacción. En mi caso los resultados ya son los de menos, a esta altura yo creo que con dejar mi huella de mi filosofía de vida, que ha sido siempre de que era un crío, andar en bici y disfrutar de ello, creo que soy privilegiado con lo que hago y el poder vivir aventuras como no solo la Titan de Almería, sino poder vivir aventuras en Marruecos, poder vivir en este caso, como te decía, la primera vez que estoy aquí en este país, encima estoy con mi bicicleta y haciendo unos recorridos espectaculares. Entonces yo quiero aprovechar y agradecer a las personas que han sido los artífices de elegirme para estar aquí y gracias a ellos poder disfrutar de esta semana en este maravilloso país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!